¿Tienes problemas con el muñeco debido a un agrandamiento desmedido de la próstata? Antes de consultar y seguir un tratamiento con el médico, prueba esta receta natural complementaria con buenos resultados comprobados. Toma una cebolla de cualquier color y pícala en rodajas. La cebolla es conocida por ser un afrodisíaco natural y te ayudará mucho con tu disfunción. Después corta en rodajas dos ajos pelados. El ajo contiene alicina que te ayudará a evitar y tratar cualquier infección urinaria. Haz lo mismo con un pedazo de jengibre pelado. El jengibre contiene gingerol que es un nutriente que te ayuda a evitar la inflamación prematura de la próstata. Finalmente vierte una cucharadita de café con un vaso de agua y procesa todo hasta obtener un batido homogéneo. Vierte el contenido a un vaso con una cucharadita de miel de abejas para luego tomarlo en las mañanas y en ayunas durante una semana o hasta que el muñeco recobre la potencia perdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!